Hola, mi nombre es Kelly Ávila, soy oriunda de Pérez de Ledón, tengo 21 años y hace 11 días me coroné como la nueva Miss Earth Costa Rica 2019-2020. Esta generaleña logró un triunfo más y afirma estar orgullosa de alcanzarlo. Miss Earth es un concurso que promueve la preservación del medio ambiente y la protección de la tierra. Ella representará al país en el certamen mundial que se llevará a cabo en Filipinas en octubre de 2020. La idea es promover la concientización sobre el calentamiento global, sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotras como embajadoras de este concurso queremos llegar a personas como ustedes que nos están viendo sobre el reciclaje, sobre plantar árboles, sobre cuidar el medio ambiente, porque eso es lo que queremos. Si bien sabemos, ahora hay mucha contaminación y hay mucha preocupación porque cada vez el planeta se pone más caliente y esto es alarmante, puesto que se deshacen nuestros polos, muchas especies se ven en peligro de extinción y también nosotros nos vemos afectados. Durante el certamen, la joven de 21 años de edad llevó a cabo una serie de acciones. Uno de los incentivos para ingresar a este concurso es que yo siempre he sido una mujer que ama el cuidado del medio ambiente. Yo desde niña soy parte del movimiento Guía de Scout, entonces me encanta tener una plataforma en la cual yo pueda seguir expresando lo que yo más amo, que es cuidar el medio ambiente. Ahora en el concurso estuve promoviendo mucho el uso de pajillas de bambú, con la ayuda de la Municipalidad de Pérez de Ledo, en ellos me estuvieron brindando pajillas y se las estuve regalando a todas aquellas personas que yo veía, porque si bien es cierto, una pajilla de bambú, si nada más es una pajilla, podemos crear grandes cambios a largo plazo. Hace seis años comenzó en el mundo del modelaje y ya tiene varios títulos de belleza. Había empezado en un concurso que se llama Reina Costa Rica Intercontinental, ahí había sido Reina Team, primeramente gané aquí en Pérez, después fui a la nacional, gané la nacional y me fui a Ecuador y yo también había ganado la internacional. Después de eso vinieron otros proyectos, en el cual me vi involucrada en el reinado internacional de la ganadería, que se lleva a cabo en Colombia, ese también tuve la oportunidad de ganarlo, fue un concurso súper lindo, porque fue mi primer concurso como categoría Miss, ya mayor de 18 años, entonces fue demasiado bello y poder expresar también el conocimiento que me ha brindado Pérez de León, porque sabemos que es una zona muy agropecuaria, me encantó, y también estuve participando en El Salvador, en Miss Dinaméricas, ahí logré ser top 6 y después de eso me di un tiempo para enfocarme en mis estudios y ya ingresar a un concurso de mayor exigencia, porque la idea mía es seguirme preparando fuertemente para unos añitos y yo lo permito entrar a Miss Costa Rica. Kelly estudia Administración de Empresas y espera crear más conciencia en la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Nos insto de verdad a que todos realicemos pequeñas acciones para que sean a favor de nuestro medio ambiente, recordemos que solamente tenemos un hogar y tenemos que cuidarlo. Esta joven vecina de San Andrés espera prepararse muy bien para el próximo año, y en futuro sueña con participar en Miss Costa Rica, sabe que no será fácil, pero está dentro de sus metas. ¡Gracias!